La historia había llegado a su fin, o eso es lo que se ha escrito por ahora. Pero no todo fue historia de salvar al mundo y la ruleta. Puso el screenshot todos, jodido. Todos ustedes, los héroes, aquellos que llegaron al final, sus seguidores, solo nos queda recordar y aprender de nuestro pasado. Traer consigo un mejor mañana, porque todos nosotros somos de desafío. ¡¿Qué?! ¡Cine! ¡Cine! ¿Hola? ¡Oh, my God! Soy un angelito.